Para tu corazón Yosito Berrú y su grupo La voz favorita Los favoritos de tu corazón Yo no he podido olvidar La tarde en que te conocí Princesa de mi corazón Pedacito de cielo Pedacito de cielo En Lima JP Producciones Diferencia Total Y desde entonces Yo pienso en ti Yo te amo a ti Mi amor bonito Vivo en un mundo De fantasías Y ahora estoy Loco por ti Y desde entonces Yo pienso en ti Yo te amo a ti Mi amor bonito Yo vivo en un mundo De fantasías Y ahora estoy Loco por ti Que no se apague Este cariño Que sea bonito Y para siempre Mi princesita Luz de mi vida Que me alegra Que me alegra Todos los días Que no se apague Este cariño Que sea bonito Y para siempre Mi princesita Luz de mi vida Que me alegra Que me alegra Todos los días Sabes mi amor Yo no he podido olvidar Aquella tarde Cuando te conocí Princesa mía Pedacito de cielo Cuán te amo Tan fácil Producciones Perú Innovando Como tú Yo no he podido olvidar La tarde En que te conocí Princesa De mi corazón Pedacito de cielo Pedacito de cielo Y desde entonces Yo pienso en ti Yo te amo a ti Mi amor bonito Vivo en un mundo De fantasías Y ahora estoy Loco por ti Y desde entonces Yo pienso en ti Yo te amo a ti Mi amor bonito Vivo en un mundo De fantasías Y ahora estoy Loco por ti Que no se apague Este cariño Que sea bonito Y para siempre Mi princesita Luz de mi vida Que me alegra Todos los días Que no se apague Este cariño Que sea bonito Y para siempre Mi princesita Luz de mi vida Que me alegra Todos los días Todos los días omorph matured Que me alegra Est Lehrer Como te apague Luz de mi vida Que me alegra Que me alegra Si por siempre Estadi